¡Apartémonos! Aventurémonos juntos Iremos a lugares desconocidos Abriendo puertas de nuevos universos Nuevas sensaciones Nuevos sonidos, colores Se mezclarán sus sabores con algunos que ya conoces Tus sentidos se volverán adictos a experimentar Las mismas fórmulas te aburrirán Cada vez que abras los ojos La pizarra estará en blanco de nuevo De nuevo para todos No los mires No los toques Siéntelos Siente su presencia Siente su vibración Para resolver la ecuación Diferentes métodos Música 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 Habrá algunos en los que te querrás quedar para siempre En los que el tiempo se detenga y dejes de existir No te apartes, mantén tu calma Con tu consciente y tu inconsciente Todavía no hemos llegado al resultado final Ten paciencia Exploremos otros caminos que nos quedan por recorrer Solo hay que esperar el momento indicado El momento en el que todo cobra sentido El momento en el que todo encaja Y donde de repente comprendes el resultado Pasan las horas Pasan los días Siguen las incógnitas Te has vuelto adicto a resolverlas A descubrir nuevos caminos para llegar a la solución Todo tiene un orden Todo tiene un sentido Cuando termines tendrás todas las partes del asunto Las partes con las que podés llegar al resultado final Principio y final Empezar y terminar Es solo un camino Uno entre tantos El orden de los factores no altera el producto El orden de los factores no altera el producto O quizás sí Por eso estamos aquí El orden de los factores no altera el producto El orden de los factores no altera el producto Back Danger Gracias por ver el video.